el otro día no más estaba tranquilo con un amigo ahí tomándome un roncito y llegaron los policías me quedé dormido claro y amanecí ahí pero es que esos hijueputas lo paran a uno así dándole patadas en la costilla eso que es una falta de respeto tremenda es indignante todo lo que pasa en este país no más en la otra ocasión estaba caniqueando con mi amigo cuando está ahí en ese puesto de fritos cuando viene un man corriendo corriendo estaba sin camiseta lleno de sangre lo iban a linchar yo realmente no entendía lo que estaba pasando la gente gritaba es ladrón es ladrón es ladrón pero yo realmente no tenía ni puta idea que era lo que estaba pasando el man se metió ahí en esa unidad y salió corriendo y llegó hasta el fondo y lo estaban persiguiendo para matarlo le gritaban es venezolano es venezolano mátenlo entonces si es venezolano si lo matamos aquí han aprobado la pena de muerte que yo sepa no bueno el otro día si un tombo mató a un pelado porque le dio una patada eso es como pena de muerte es indignante es indignante todo lo que pasa en este país claro había una gorda con una correa pegándole al man supuestamente acusándolo de ladrón después resultó que no era un malentendido y los malos eran los que lo estaban persiguiendo pero hubo justicia no cuando hay justicia por esas que tenemos la imagen internacional por el piso y o es que no sabían que hace poquito exportamos mercenarios y en otras noticias de índole nacional la republiqueta descubrió que no solamente exportamos cocaína flores y café sino también asesinos hace pocos días capturaron a 23 hombres de los cuales 16 eran colombianos es decir que ya en estos momentos la economía naranja no solamente nos sirve para exportar cultura que nunca lo hizo sino que también ahora exportamos asesinos a sueldo llame ya y los contrata directamente con el estado si le llama en estos momentos tiene un descuento especial y la encimamos la cabeza de dos líderes sociales pueden ser ambientalistas o algún hippie sucio que usted odie póngase a pensar si fueron capaces de matar a un presidente pueden matar a su suegra o a su jefe fácilmente eso sí si los capturan el estado los desconoce además como es un tema de índole nacional en estos momentos nos interesa saber mucho la opinión de las personas acerca de una propuesta de ley que busca que ellos estén afiliados a arl de esta manera tengan riesgos profesionales y puedan cubrirse de cuánto peligro estén expuestos en todo caso son compatriotas y hay que velar por la seguridad de estos hombres vamos a preguntarle a unas personas que están en la calle qué opinan de esta propuesta no por los cuatro más 36 más sí 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 no no lo dejen seguir que le hace que sea el dueño aquí mandamos somos nosotros f2 f2 águilas 4 sí señor que aunque yo que hay la pregunta que usted me hizo yo pienso seriamente después de haberlo analizado con detenimiento que si deben estar afiliados a arl porque es que sus muchachos tienen un trabajo muy peligroso matando presidentes en otros países y en cualquier momento pueden ser atrapados linchados o asesinados y sería el colmo que un patrío compatriota pasará por esas circunstancias sin tener ningún tipo de protección médica por eso yo lo que pienso es que en parte ellos son héroes nacionales quienes están parados pues de matar un presidente en otro país usted te quiero que no por eso entonces ellos si deberían tener arl a mí me parece muy bien porque antes nos limitábamos únicamente al café y esas exportaciones han caído mucho incluso tengo entendido que ya colombia no es el país más exportador de café porque nos ganaron brasil y y esto porque no se invierte nada en los cafeteros y ellos les toca bajar en los burritos el café hasta la vida para poderlos transportar entonces no es rentable cultivar café entonces esos nuevos emprendimientos como los que tú me mencionas yo los apruebo mucho porque a mí me parece que los jóvenes deben diversificar y buscar oportunidades y a veces no están en este país a veces están en otro país como mi primo gerardo que en estos momentos se encuentra trabajando en el área de la exportación de cocaína junto con unos amigos él me dice que eso no importa que eso no tiene nada de malo que eso ya pronto lo van a legalizar y la verdad es que a mí no me importa siempre y cuando echarle y yo tengamos nuestras tres comiditas nuestro café y esto gracias a estos jóvenes emprendedores que son gente de bien por supuesto y casi en parte de mi familia 10 14 54 por 28 menos 26 no no me lanza no me lo deje pasar no me lo deje pasar rrr que le hace que tenga placa yo mando aquí yo mando aquí no señor no pasa no pasa rrr que es lo que quieren ustedes a los de la entrevista que fue lo que usted me preguntó que si estoy vacunado que le dijera hermano a nosotros aquí en colombia nos vacunan desde que nacemos me vacuna el de la tienda que yo creo que me viene vacunando hace rato poniéndome cosas de más en la cuenta me vacuna a mi hijo que no trabaja me vacuna en los pelados de la esquina que me cuidan de ellos mismos para que no me pase nada es que uno nace vacunado aquí en colombia como le venía diciendo joven yo no me voy a poner la vacuna a mí la pastora de mi iglesia me dijo que eso era malo que si yo me ponía la vacuna era como ponerme la marca del demonio y que eso nos condenaría a todos y yo no voy a ser tan bobo usted se quiere condenar yo tampoco tú te quieres condenar charlie no no deje 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 ay no yo soy diabética al eje de su muchacho no 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 cuando compró ese apartamento la semana pasada si apenas compró el apartamento la semana pasada todavía nosotros tenemos más derechos que yo llevo ocho años trabajando en la portería no es que va a llegar un aparecido porque compró el apartamento dar órdenes no años no lo dejen pasar que parquea fuera r r a la otra pregunta verdad 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 que pienso de que ya no estemos entre los países más felices del mundo pues yo no sé yo soy muy feliz ayer me tomé una botella de guaro y llegué a la casa borracho y vomité en un balde y hoy vine a trabajar y aquí estoy si eso no es calidad de vida entonces que es que es calidad de vida si uno no se puede tomar una botella de guaro y después llegar al trabajo yo creo que sí somos el país más feliz del mundo además a mí me dijeron por ahí que los suizos y los noruegos se suicidan y los japoneses también aquí quien se suicida nada bien porque aquí lo matan aún ya no estamos está seguro mejor me voy no me siento bien vamos charlie despidete chao chao realmente este país es muy bonito pero los que lo han dañado son esos manis que se montaron allá arriba esos narcotraficantes que están atornillados en el poder tienen la fiscalía la procuraduría la contraloría están blindados no nos dejan nada es muy triste pero vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar oh gloria y mar sensible oh jubilo inmortal Fue un placer estar con ustedes la noche de hoy Cuídense Que no los asesinen ni las águilas negras Ni algún frente de la FARC Ni la delincuencia común Ni narcotraficantes Ni ladrones Y bueno Ya no tenemos miedo Absolutamente nada